y vamos pues con la preparación del pastel de naranja entonces lo primero que vamos a hacer es cremar la mantequilla es uno de los procedimientos básicos entonces aquí tengo dos barras de mantequilla a temperatura ambiente esto lo vamos a hacer a velocidad media una vez que nuestra mantequilla ya está cremada entonces vamos a agregar taza un cuarto de azúcar en este caso estoy usando azúcar rubia usted puede usar también azúcar normal solicitada según su gusto y ahora a velocidad alta empezamos a integrar uno a uno cuatro huevos poco a poco dos tazas de harina tamizada y vamos a ir integrando poco a poco combinadito una taza de jugo de naranja y dos cucharaditas de polvo para hornear tamizado es decir colado es importante asegurarse que esto nos quede homogéneo es decir una mezcla bien integrada vamos a poner la mitad de esta mezcla en cada uno de estos recipientes yo los tengo en forma de corazón miren que bonito el dobladillo porque estamos celebrando el día del amor y la amistad usted ponga el molde que quiera ahora venimos y con un movimiento suave emparejamos la mezcla en el molde ahí está ahora lo vamos a poner en horno precalentado a 175 grados centígrados hasta que al insertar un palito nuestro pastel salga limpio y después de 50 minutos miren ya nuestro pastel está listo así que vamos a apagar el horno y lo vamos a dejar enfriar para luego desmontar bueno y como ya nuestros corazones están fríos ya se refrescaron entonces yo aproveche para quitarle los bordes no se preocupen porque eso sea tan perfecto porque luego lo vamos a cubrir en una de las partes vamos a poner mermelada de su preferencia no se maten por eso yo estoy usando de fresa ahí vamos cubriendo poco a poco que maravilloso vamos a colocar la otra parte encima miren y con las manos muy limpias presionamos un poco ahora con otra espátula limpia por supuesto vamos a sellar con dulce de leche los bordes miren poquito a poco no corran esto se hace con cariño con delicadeza hasta que logremos nuestro objetivo y ahí vamos por aquí tengo unas confituras que se las voy a poner al lado para darle color para darle así como cierto toque de locura y así lo vamos a ir cubriendo poco a poco apoyados con un colador vamos a hacer lo siguiente vamos a poner azúcar glas encima de nuestra torta ay que cosa más rica miren que bonito háganlo de a poquito miren lo que tengo aquí unas cerezas partidas que yo las voy a colocar en nuestro corazoncito y lo voy a poner alrededor para que se vea bonito ahí vamos miren que bonita y ahí vamos y mientras yo termino de decorar ustedes se me van al repaso de la receta para que no se me les vaya a ningún detalle y se me luzcan este 14 de febrero para hacer el pastel de naranja en una batidora creme dos barras de mantequilla a temperatura ambiente luego agregue una o un cuarto taza de azúcar rubia o morena bata bien y uno a uno integre cuatro huevos seguidamente dos tazas de harina colada intercalando con una taza de jugo de naranja a continuación dos cucharaditas de polvo para hornear incorpore muy bien y en dos moldes previamente engrasados y enharinados vierta la mezcla proporcionalmente ponga en horno precalentado a 175 grados centígrados por aproximadamente 50 minutos o hasta que al insertar un palito o cuchillo este salga limpio una vez frío desmoldado y cortados los bordes a una parte unta una capa de mermelada de su preferencia coloque encima la otra parte del pastel selle los bordes con dulce de leche decore con confituras a continuación con un colador espolvoree azúcar glas y finalmente coloque en las orillas cerezas cortadas a la mitad ay pero miren que delicioso me lucí definitivamente un corazón que habla de amor un corazón que habla de dedicación porque eso es la cocina dedicación esmero pensamiento energía dedicados a una o varias personas y sorprendan a la familia entera porque hay que amar a la familia hay que amar a Dios y hay que amar a la patria continúen con Nicaragua en mi sazón en mi sazón en mi sazón en mi sazón